¿Qué es la Asamblea Ordinaria de Argencom? Hoy reunimos a la Asamblea Ordinaria de Argencom. Participaron la gran mayoría de las empresas y revisamos con ellos lo que se hizo y lo que se va a hacer. No solo el país ha cambiado en estos meses, sino también Argencom ha logrado tener un rol institucional de representación y de alcance mucho mayor al que venía teniendo. Y eso nos obliga a volver a pensarnos a nosotros mismos y a ver cómo podemos adaptarnos y aprovechar esta oportunidad que tenemos. Al momento de hoy hay aproximadamente 125.000 empleos ocupados en exportación de servicios del conocimiento. El último año en particular la exportación de servicios del conocimiento creció 8%. Y esto es un dato muy fuerte porque en un entorno donde la economía argentina no generó exportaciones, al contrario, decrecieron las exportaciones, nuestro sector creció 8%. Nosotros estamos en condiciones de transformar esos 125.000 empleos en un número superior a 200.000 empleos. En este primer semestre Argencom está realmente muy muy contento porque he encontrado una respuesta desde el gobierno muy positiva. No solamente por la creación de una subsecretaría específica para tratar los temas del sector, sino por una marcada apertura de todos los niveles, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Yo creo que la federalización de la exportación de servicios es un tema muy 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 importante en la agenda de este año y poco a poco cuando las provincias se dan cuenta de la posibilidad de crecer a nivel de alto valor agregado es algo que yo creo que se va a poner en marcha muy pronto.